¡Suscríbete! Relativamente largo Así que vamos a intentar hacerlo en los mismos episodios posibles Pero no vamos a poder evitarnos comernos uno o dos Así que vamos allá No es una miniserie La serie la tengo ¡Ja, ja, ja! Y amigos Tengo una serie preparadita Pero ya, ya veremos, ya veremos Gracias por tu descarga Bienvenido a las ruinas de la muerte Salta abajo del agujero ¡Jole, bijol! Para empezar tu aventura ¡Ay, Dios! Bueno, nada, a ver A ver... ¿Quién ha hecho el mapa? ¡Claro! Creador del mapa Ikripitikitec Ikripitikipiquet Kitipiki Rikipiki Rikipiti ¡Me cago en los animales! ¿Cómo suena esta cosa? ¡Ay, se está quemando algo ahí! ¡Qué guay! Pero no es por ahí Rikipitikitec Eh... Ayudadores de construcción Mooling Evillasca Predeterminado No sé qué Youtube Ahí les pondré los canales ¡Claro que sí! ¡Vale! Ahí están los señores ¡Vamos a empezar! Hay que bajar al agujero ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Oh, Iván! No me caigo No Muy bien Pues nada Aquí estamos Vamos a empezar Una cabeza Ruinas de la muerte Parece ser que es unas ruinas Llenas de muerte Y ya está Este es el capitán obvious De uno a cuatro jugadores No pongas ni rompas bloques Game mode 2 Todo el tiempo ¿Cuál tengo ahora? Supongo que el 2 ¿Vale? Sí, he entendido las reglas Sí, 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 sí Me parecen... A ver si le doy Muy correctas Vamos allá Ah, vale Ya tengo el game de 2 Genial Putérrima madre Eh... Shop Wooden Shore Dos puntos No pasa nada Dos puntos ¿Qué es eso de puntos? Habrá un sistema de puntuación aquí Cofre ¡Ostras! ¡Oh, qué guay! ¿Y esto es para aquí? No, en serio Para aquí No lo voy a tener todo Porque si me muero Lo pierdo Zombie Lair Open after round 16 Vamos a hablar con propiedad, eh Otro cartel Eh... Open up stair Course 25 points Sí, sí que tiene que haber Un sistema de puntos Pero no funciona Porque no tengo puntos Qué guay Un sistema de puntuación ¡Oh, mira cuántas cositas! Pues nada ¿Va a cogerlo todo? Venga, hala ¿Ya? Ya está Ya tenemos Eh... Voy a guardar... A ver Random drop area Items drop at the end of each round ¡Ah, que va por rondas! ¡Su puta madre! Va por rondas ¡Qué guay! ¿Cuántas rondas habrá? A ver, voy a guardar de momento esto por aquí Porque como no lo necesito Y si me muero lo pierdo ¿Y tengo que empezar con la mano? ¡Ah, ostras! ¡Qué guay! Va por rondas Te tengo que empezar pegándoles con la mano ¡Claro! ¡Uy, va! Ahí Venga Dale Sin miedo Pero que hay muchos Que vienen A ver ¡Ah, mira! ¡Qué guay! Un punto Nada Cuando tenga dos Una espadita, ¿eh? Esto no renta ¡Vamos, morir! ¡Hijos de puta! Lo que tiene que doler Es que te maten a puñetazos ¿Verdad? En realidad ¡Puey, va! Creo que hay uno por aquí Vale, no ¡Ay, me muero de hambre encima! ¡Dos puntos! ¡Va por la espadita! ¡Corre! Antes de que me muerdan Ahora Digo, no funciona ¡Venga! ¡Venid aquí! ¡Venid! ¡Vamos! ¡Os estoy esperando! ¡Oh, iba! ¡Su puta madre! Es que aparecen aquí ¡Ah, mira! Ah, pues ya está ¡Eh! ¡Qué cositas! ¡Qué guay! Un casco Y dos botellas de encantamiento Voy a guardar de momento hasta aquí Tenemos un punto No podemos comprarnos nada de momento Vamos a empezar Y en cuanto empecemos Compramos ¡Oh, iba! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Venga, aquí hay mucha gente ya, ¿eh? ¡No está el horno para bollos! ¡Hala! Compramos otra ¡Oh, iba! ¿Qué quieres? ¡Pipollo! Que sí Que soy intox... ¿Dónde vienen? ¡Oh, vienen de ahí arriba! ¡Hijos de putérrima! ¡Oh, mira otro! ¡Salto! Una espada de madera, tío Eso no está... ¡Coño! No te han dicho nunca Que eso no renta nada ¡Ey! ¡Que me muero! ¡Que me desvivo! ¡No! 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 ¡Que hay muchos! ¡Que hay muchos! ¡No! ¡No! ¡Te muero! ¡Me muero! ¡Decirle a mi familia que le quiero! ¡Reaparezco con mis cosas! ¡Qué guay! Pues mira, lo voy a agradecer No pierdes tanto Vamos a ir a coger las cosas del random drop ¡Una pechera! ¡Mía! ¿Y tú qué quieres? ¡Pimpollo! ¡Se rompen enseguida! ¿Que son de plástico o qué? Plástico de los chinos, además ¡Oh, pues nada! A ver, una Dos Y... Y... Y aunque me da pena Vamos a comprar tres De momento, como no puedo encantar No sé si habrá para encantar Pero me voy a guardar esto aquí Mira, seis melón reduciente ¿Esto se puede comer? No, pero será porque tengo la hambre llena Luego me lo comeré ¿El melón reduciente? No lo había visto, ¿eh? Eh... Vale No tengo puntos suficientes para hacer esto Y no parece haber más Salvo espadas de madera Así que vamos a empezar Vale El problema es que te rodean enseguida Y como te rodean enseguida Te revientan Pero si pudiera subirme aquí Y arrinconarme No va a ser la mejor opción, ¿no? Podemos apostar A que no va a ser la mejor opción Podríamos intentar Como somos más rápidos y tal Estar todo el rato corriendo De un lado a otro No arrinconarnos Y tal No meternos... ¡Ay! Vale Vale, 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 vale Comemos melón ¡Eh! ¡No come! ¡No me jodas! ¡No come! ¿Eso no se come? ¡No come! No ha comido ¡Ah! ¡Me la ha colado! Vale, vale, vale Tú da vueltas Tú da vueltas ¡Eh! Se quedan en el agua Haz que se queden en el agua Leviator Soy un estratega Uno menos Otro menos ¡Otro menos! ¡Claro que estamos a fallar! ¡Vamos! ¡Otro menos! ¡Vamos! ¡Otro menos! ¿Quién más quiere? Dame cosas ¿En serio, tío? ¿Dos mierdipociones? Mira, queda uno Va a matar a puñetazos ¡Va! ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Que me encaramos, ¿eh? Aquí A la puñetazos ¡Como los hombres! ¡Me cago en todo! Lo peor es que creo que lo han puesto Para que no eche A ver, un momentito Estoy viendo que no se me está oyendo Una puta mierda, ¿verdad? No sé Vamos a probar ahora ¿No puedo comer? ¿En serio? ¿Melón? ¿Esto no se come? ¡Joder! Rara poción Flechas Si es que no puedo hacer nada Si es que me vendría hasta bien morirme ¿Me muero? No, es muy tramposo, ¿no? Es que si no me va a morir Además tengo que comprar espadicas Mira, no puedo ni correr, tío A ver, vamos a comprar espadicas Yo veo que como las rondas se complican Compramos dos Y va que chuterra Y aquí me voy a ahogar Sí, me voy a ahogarme Ahora volvemos cuando me deje ahogarme Vale Ya me he ahogado He pasado por la plantilla Y... Vamos allá Comenzamos la ronda Comienzan a salir los zombireles Ahí está, míralo El primero de todos ¡Oh! Tomas rozo a la nuca, chaval Mira, ahí van cayendo Y se van dando de hostias Eso me gusta Me ahorra trabajo la gravedad ¡Uy! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Oh! Corre, no te pueden rodear Si te rodean estás perdido Perdiditos, perdiditos, perdiditos ¿Ves? Ahora que tengo la comida al máximo Pues... ¡Ay! ¡No! Gástalas, gástalas que tengas Y así no te quedas con luego ¿Ves? Mierdecilla ¡Ostras! Hasta estoy en erro de zombies Vale, la cosa está en no atraparse En este todo el rato corriendo Porque como son idiotas Y van enfuscados En dirección contraria O sea, en dirección recta Y no piensan Que no hay que ir por donde hay que ir Llevo 18 punteros Con tacos, eh Con punteros, iba a decir Vale ¿Ya? ¿Ya? ¡Venid a por mí! ¡Aún tengo ganas de más! ¿Seguro que no puedo hacer un trucazo Para subir por aquí? ¡Oh! Un zombie ¡Venga, muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se ha muerto solo? ¿No se ha muerto, amigo? ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Eh! ¿Sabéis que hay arriba, eh? A ver, uno menos Otro menos Míralo ¡Cómo se gastan las espadas, tío! Gastan más que gasoil Míralo Otro ¿Pero tú que de dónde vas? ¿A ti quién te ha dicho que salgas, eh? ¿Qué no te dijo tu mamá No vayas a por Levillator El mataputas? ¿Qué no te dijo tu mamá Que no hay que ir a por Levillator? Mira, ¿puedo abrir esto ya? Hmm No sé si me beneficiaría Porque... ¡Eh! A ver si me voy a quedar luego sin armas ¡Ay! ¿Ves? O sea, voy sin armas Y sin armas Como que no solo me vives ¡Eh! ¡Nah! Que siguen bajando Madre mía Parece la Ubi, tío ¡Deja de bajar! ¿No veis que así No ascendéis en la vida? Hay que ascender Subir para arriba Ahí va Que no tengo dinero suficiente Que me van a remorder Y yo que decía que tenía Suficientes espadas Voy a comprarme otra No me muero de hambre ¿Veis? ¡Ah! ¡Joder! ¡Tu puta madre! ¿Veis cómo no me muero de hambre? O sea, no me muero Sino que lo único que pasa Es que no regenera Ya me he encarado Ya está, ya me he encerrado Y si estoy encerrado Ya no podemos ganar Si me encierro aquí Ya está perdido Mira, y en cinespa ¡Claro! ¡Di que sí! ¡Claro! ¡Di que sí! ¡Corre! ¡Corre! Podría esperar a que termine ¡Oye tú! Vale, vale, vale Termina la ronda A ver si me dan algo ¡Guay! ¡Uh! ¡Ahí estamos! ¡Claro! Venga, ya somos felices ¡Hala! Matamos a los restantes Así con la espadita de piedra Y ahora abrimos la puerta ¡Aquí hay mucho bicho! ¡En zombi! ¡Vamos! Ahí, en el agua En el agua se quedan atrapados Ellos no entienden de agua Las ruinas de la muerte, señores Buen mapa para jugar cuatro Pero yo soy hardcore Y juego solo yo ¡Muere! ¡Muere, hijo de puta! Yo soy un hardcore Y juego yo solito ¡Hala! Optimizamos equipo Vamos a abrir esto ¡Woohoo! Vamos a ver lo que hay Y cortamos Que no quiero que tampoco Que sean ¡Woohoo! Muchos episodios ¡Oh, un arco! Genial Comida ¿No? Salvo la manzana Bueno Eh, no está mal A ver Lágrima de gas Botellines de encantamiento Cofre de nether Voy a meter aquí cosas Que no necesite ¿Cómo de momento esto? Esto Esto lo voy a tener a mano Esto por aquí Lágrima de gas Curación Bueno, me la voy a quedar Cuerda Hueso Flecha No, flechas no Flechas Flechas necesito Me voy a quedar el arco Y la manzanita por aquí Claro que sí Me voy a tomar la poción Ahora vamos a ser legales Y no vamos a morir A no ser que nos revienten Eh, a ver Mystery room Pues nada No se puede pasar ¿No? Está cerrado ¿No? Eh Open the edge of each wave Enchanting room Oh, que guay Este encanta a mí Ah, pues mira Al siguiente episodio Encantaré alguna cosita O mejor me espero Va a explotar Bien Soy inútil Woodenbow Un arco de madera Ya tengo Y gratuito Vamos a ver Que por aquí arriba Ya, cositas ¡Ostras! ¿Cómo se hacía? Vale, así Pichas dos veces Y te coge Todo el stack Y así Optimizamos Y lo coge todo Y esto hace pip Y lo coge todo Me encantaba No lo sabía, eh A ver Que podemos dejar por aquí Optimizando, eh Siempre optimizando Esto voy a dejar por aquí Ahora encantaré algo, eh Así a lo... No, pero es que tampoco Tengo algo así Un arco, el arco, el arco Me voy a hacer un arco Va Sí, qué cojones Vale, sí Un frasco de cristal Tú mismo Compañero Me va a encantar el arco Porque veo que va a ser Necesario Muy necesario Esto hay que hacerlo, eh Esto de comprobar Stone sword 10 puntos Ven así Venga, la espada de piedra ¿Qué es esto, tío? Interrogantes Pero no hacen una mierda Crafting room Open a ronda de a 6 ¿A ver qué ronda estaré? Tengo que mirar ahora Potions room A ronda de a 6 ¡Ah, mira! La espada de diamante ¡Ah, 75! Pues... Pues... Llena el dispensador Con cargas de fuego Y dale a la palanca ¡Ah! ¡Ah, pero quemar a los zombies! ¡Qué estrategia, tú! ¡Cómo mola! Por aquí ya no podemos ir ¡Eh! ¡Eh! ¡Te he visto! ¡Te he visto, hijo de perra! Míralo ¡Qué oculto, tú! ¡Míralo! ¡Ojo! Ahora soy feliz En Minecraft Así que voy a coger dos ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Qué estratega! Hay que mirar en todos lados, eh Nada, eh Una espada ¡Hala! Nada Tranquilitos Vamos a dejarlo por aquí Ya porque A la siguiente optimizamos Me dejo morir Me dejo ahogar Para eso estar a la fuente, ¿no? Para dejarte ahogar Porque es que Si no Empiezas con poca vida Y poco hambre Y yo lo veo más lógico Porque no te dan comida Más que nada, eh Que yo Es ilegal Pero no te dan comida Secret passage La ronda 8 Pues nada, señores Vamos a dejarlo por aquí Corremos un poquito Hasta llegar al... Esto me da miedo encenderlo, eh Puede explotar un poco Vamos a dejarlo por aquí Ruinas de la muerte Like y suscribiros Si os gusta y estas cosas Y si queréis que suba más Y nada No, subiré más de todas formas Eh, yo ya paso de vosotros Nada, no Que os quiero mucho Nada Pues hasta la próxima Y... ¡Adiós!